Es verdad que nosotros no elegimos nacer, pero sí podemos elegir nuestra responsabilidad de hacer lo que queramos de nuestra vida. Bueno, en este video les voy a compartir mi experiencia relacionada al vivir en el campo. Les voy a enseñar dónde me encuentro. Estoy aquí en medio de la nada, en una comunidad que se llama La Guapilla. Es un arbolito que está junto a la presa. Miren dónde estoy, chavos. Esto es naturaleza pura. En este video quiero compartirles una reflexión que me puse a escribir aquí, en este árbol que es un mezquite. Son bastante populares aquí en el Valle del Mezquital, ¿no? Miren nomás. La presa es el lugar favorito que yo tengo para venir aquí a reflexionar. Entonces, en este pequeño viaje reflexivo les quiero compartir el por qué me vine a vivir aquí en el campo, ¿no? A ver amigos, la misión de esta vida es ser feliz. Pero díganme ustedes, ¿quién es 100% feliz? ¿Saben una cosa? Es perfectamente normal que nadie lo sea. Ninguna persona es 100% feliz, pero ni la felicidad ni la tristeza duran para siempre. Bueno, finalmente yo elegí vivir en el campo porque descubrí que no era feliz trabajando 8 horas de mi vida. Encerrado en algo que no me apetecía hacer todos los días. Aclaro que me encanta la informática, pero adoro ser libre de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y no simplemente seguir una rutina para sobrevivir y mantener las apariencias. El hecho de vivir en el campo para mí significó romper paradigmas mentales, como por ejemplo, si yo no trabajo en un lugar donde me pagan mucho, entonces no podré ser feliz. Este es el mayor engaño de un sistema capitalista. Pero hay personas que no se dan cuenta que los mejores años de su vida se les están yendo por trabajar y hacer dinero. Las personas lo hacen porque si no, entonces se sienten vulnerables. Aclaro que si te gusta esa vida, está bien, es perfecto. Hay personas que son felices trabajando en una oficina todo el tiempo, pero realmente si te sientes atado, enfermo, molesto, quizás yo creo que lo que deberías hacer es cambiar de aires. Ahora, ¿cuáles son los precios que he pagado por vivir en el campo? Número uno, he tenido que sacrificar un sueldo cómodo. Un sueldo cómodo que constantemente tenía la sensación de querer gastármelo en lo que quisiera, o viajar, utilizar ese dinero para algo chingón, ¿no? Lamentablemente no se puede. ¿Por qué? Porque ganas bien, pero no tienes tiempo. Tienes el dinero, pero no tienes tiempo. Tienes que trabajar, si no se te acaba ese dinero. Punto número dos, el cual sacrifiqué por venirme aquí al pueblo, y es los múltiples servicios de entretenimiento. Amigos, la gran ironía es que este lugar lleno de paz se torna aburrido de repente, y más aún cuando no tienes dinero. No tienes dinero para viajar, no tienes dinero para visitar otro país, porque vives en el campo y de dónde sacas el dinero, ¿no? Irónicamente, el campo también se vuelve una relativa prisión. Como número tres, tenemos que nos podemos alejar de determinados círculos sociales, dado que nos hemos ido a vivir al campo. Lo cierto es que las amistades cambian. Quiero decirles que la mayoría de las veces me siento solo, y que las personas que conozco normalmente trabajan en horarios fijos. Les es difícil tener tiempo para disfrutar de la vida. Incluso a mí, en lo personal, me cuesta trabajo encontrar pareja, debido a que la mayoría de las chicas de mi edad, pues, se casaron, y las que están solteras viven en otros lados o tienen otros objetivos, que no precisamente están relacionados a ser libres y viajar con poco dinero. Realmente, ellas lo que quieren es sentirse seguras y tener todo lo necesario para vivir feliz, ¿ok? Bueno, pero no todo es drama. También he tenido ciertos beneficios, como por ejemplo, tiempo. Gracias a Dios que tengo tiempo, en serio, bastante tiempo. Puedo decirles que para mí esto es más valioso que el dinero. Lo mejor de esto es que yo decido en qué gastar mi tiempo. Esa es una ventaja. Dado que es un pueblo, pues, no hay muchas empresas, entonces puedo trabajar emprendiendo proyectos pequeños o simplemente disfrutar de mis seres queridos en mis tiempos libres. Ahorita yo lo que estoy haciendo es trabajar a distancia. Bueno, ¿para qué esperarme a jubilar y tener dinero y tiempo si no voy a tener las energías para ese entonces? Entonces, mejor lo hago hoy. Digo, ¿para qué esperarme si lo puedo hacer el día de hoy? Lo podemos tener todo, hay que ser valientes. Es un consejo que les doy. Y otra cosa que he ganado gracias a que decidí venirme a vivir aquí al pueblo es mi libertad. El hecho de vivir en un lugar como este nos da la oportunidad de sentirnos en contacto con la naturaleza. Descubrir que lo más importante son los pequeños detalles de esta vida. Nosotros podemos ser quienes nosotros queramos. ¿Por qué? Porque si te vas a una urbe, estás sujeto a constante crítica social, constantes apariencias, supervivencia. Acá el campo es más sencillo, amigos. Finalmente, me encanta vivir nuevas experiencias. Y para mí lo más importante es tener la capacidad de elegir cómo ser feliz en esta tierra. Si yo vivo ahorita en el campo es porque yo lo decidí. Y eso es bastante, pues, gratificante. Espero que esta reflexión campirana les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan el video. Si les gusta este contenido, háganme sus comentarios qué piensan al respecto de vivir en el pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vine a visitar a mi amigo José Carlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos tratando estrategias creativas, ¿no? José Carlos me decía, ¿pero cómo puedes hacer algo sin prepararlo? La vida es así. ¿O tú qué opinas? No, pero no me tomes. ¿Por qué? No, estoy entaborando. Me van a correr. Ok, fail. Ahora sí ya me voy. ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Ay, cuánto Cristo! ¡No me da peligro, hermano! Más vale regarla que regarla en un lugar oficial. Entonces, voy a hacer unas tomas de dron en este hermoso campo a ver qué tal se ven. Dios mío, qué miedo. Se me acaba de caer mi dron. Lo quería despegar desde la GoPro, pero mi error fue despegarlo junto a la moto. Entonces, directamente se fue y se estampó con la moto. Afortunadamente, el dron está bien. Lo único que sufrió fueron algunos rasguños. Les voy a enseñar. Miren nomás qué rasguños tan mala onda. Bueno, en lo que cada vez esta cosa todavía puede volar. ¡Qué pinche susto, la verdad! No está mal de lapo. No está bien. No está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.